Soy Nerea Pena, jugadora de la Selección Española de Balonmano y actualmente estoy jugando en Noruega en el Club Vipers. Es un equipo que está jugando ahora mismo Champions League. El hashtag de Guerreras que nos lleva ya como muchos años siguiendo vino de, sobre todo de los Juegos Olímpicos, de Londres. Cuando la Selección consiguió la medalla de bronce creo que es un lema que representa exactamente lo que es el equipo, el espíritu del equipo. Durante muchísimos años hemos sido físicamente inferiores al resto de selecciones. Hemos tenido durante muchos años resultados adversos, pero hemos sabido darle la vuelta, hemos sabido luchar, hemos sabido ser guerreras. La valoración de estos segundos Juegos Olímpicos en el resultado deportivo no ha sido la mejor comparándolo por ejemplo con Río, pero sí que es cierto que ha sido para nosotros un gran premio el poder estar allí. Creo que todos los deportistas hemos estado esperando muchísimo tiempo para que se celebrasen y el simple hecho de haber podido estar allí y haberlos disfrutado para nosotros ya es un éxito tremendo. Ha sido la primera vez el haber estado allí, el estadio era impresionante, pero es cierto que el calor del público no lo hemos tenido ni en la inauguración ni durante todos los partidos. Llevo muchos años en el extranjero, he estado ocho y medio en Hungría, medio estuve en Dinamarca y ahora he venido a Noruega, me estoy yendo hacia el norte y como dice los cambios siempre son complicados, además me pillé un poquito mayor ya después de unos años. Voy a un club que el año pasado ganó la Champions, tengo el objetivo de poder jugar la Final Four este año, así que voy cargada de energía e intentando cumplir uno de mis sueños que es poder jugar esa Final Four. Yo la verdad que en la época temprana en la que empecé a jugar nunca me planteé que mi deporte era un deporte de chicas, de chicos, pero sí que es cierto que mis referentes dentro del deporte siempre han sido chicos, también porque en mi tierra teníamos uno de los mejores equipos que ha tenido el balonman español que es el Portland San Antonio y yo era la aficionada número uno, con lo cual era de las que estaba allí en todos los partidos y siempre han sido mis referentes. Para nosotros el apoyo de las instituciones y de los patrocinadores en particular, ahora mismo podemos hablar de Iberdrola como patrocinador principal de la liga española, de la liga de balonman o femenino española, es fundamental, al final son patrocinios que económicamente suponen muchísimo en este caso para la liga, para los clubes que además están intentando ayudar a que se hagan contratos laborales, que se convierta en un deporte profesional, para nosotras como jugadoras eso es muy importante porque sabemos de dónde venimos, yo en mi caso concreto es cierto que he tenido suerte y yo siempre digo que en mi carrera deportiva he tenido suerte, cuando he estado en España he tenido contratos, cuando he ido al extranjero he tenido contratos, es decir, tengo una vida laboral como deportista, pero no todo el mundo puede decir lo mismo y eso es algo que también tiene que evolucionar, algo que necesitamos luchar por ellos, al final el deporte es nuestro trabajo y creo que con patrocinadores como en este caso el Iberdrola que está de primera mano que está apoyando al deporte femenino, en este caso a la liga, son muy importantes y necesitamos, no voy a engañar, tengo que aprovechar, necesitamos más, mucho más de todo esto. Los valores que te da el deporte son muchísimos, es cierto que también si es deporte colectivo individual muchas veces cambia, yo además he estado en un colectivo que el tema de compañerismo, generosidad, la lucha por el compañero, la lucha individual, el esfuerzo compartido, yo creo que son cosas que es que son cosas que solo te da el deporte. Las maneras que tengo que desconectar son muchas, yo soy súper aficionada a series, entonces tengo Netflix a fuego todos los días, pero bueno muchas de las cosas que hago es pues a nivel de irme, me gusta mucho comer, con lo cual pues me gusta ir a probar restaurantes nuevos, probar sitios nuevos, ahora además que estoy pues eso, en un país nuevo en este caso, descubrir el país, estoy en un país, bueno Noruega es un país maravilloso, que tiene muchísimas montañas, yo además soy de Pamplona, vengo también de una tierra de montañas. El plan B me parece fundamental, o sea yo es verdad que desde que soy pequeña tengo muy claro que he querido estudiar, tengo claro lo que me gusta, además tenemos suerte de que tenemos mucho tiempo libre, por lo menos en mi deporte, nuestras entrenamos máximo cuatro horas al día, tenemos muchísimo tiempo libre, que hay que invertir, porque al final como dices la carrera del deportista es medianamente joven, son 15-20 años y tienes mucha suerte, el futuro ahora el que tengo pues más reciente se presenta bonito primero por una parte de mi club, he fichado en este club como he dicho antes porque tengo pues la ambición de poder jugar en la Final Four de la Champions, además las Final Four se juegan en Budapest, que es mi casa por así decirlo, nunca he tenido la suerte de poder jugar una y con este equipo pues según el proyecto deportivo que tienes el poder o el objetivo que tienes poder estar en la Final Four.